Otra noche que me duermo, lejos de ti Con la locura, doscientos por hora Por la carretera, en tu busca volví Llegando a tu zona, compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y un beat que no tiene reserva De tanto valor en mi jerga Si quieren frenar, tengo que actuar de vuelta Pegar un llamado y la vuelta resuelta Papá, pa' ladrón, del cielo con su bendición De la cuna pa'l callejón, con el fierro a cajón Me muero con mi pisolón Pero primero mando un par al fogón Por querer traicionar a la mafia No está con su madre y su hermano pa' la Navidad Ya van cinco veranos, lo esperan llegar Pero él no va a llegar nunca más Va a llegar a fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero sé que lo asegura A la fortuna Él quiso entrar al negocio de la calle para hacer una fortuna Le mintió a la mafia y ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Otra noche que me duermo lejos de ti Con la locura doscientos por hora por la carretera En tu busca volví Llegando a tu zona compré un poco de droga Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas Y me vi entre las cuerdas cuando vi mi compañero Con dos agujeros en el pecho tirado en el suelo Como me voy a olvidar sé que pronto nos veremos Yo voy pa' ese lugar donde están los bandoleros En el medio de la mafia Buscando darle algo a nuestra raza La gente pobre cuando canto sabe lo que pasa Yo no voy a dejarme intimidar por amenazas Con dos pitolas apuntándome de la terraza Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinde una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo asegura Mala fortuna El que hizo entrar al negocio de la calle Para hacer una fortuna Demintió a la mafia Ahora duerme en una estrella al lado de la luna Me educaron para ser leal a todo Aquel que me brinda una ayuda Por eso es que en la calle nadie duda Que el mero mero saque y lo hace Loco Eso no es música, es droga, eh